Bueno, esta es una fecha del NOA de aguas abiertas, en donde se viene realizando desde el año pasado. La verdad que es una iniciativa de la gente de aguas abiertas de la provincia de Jujuy, que viene trabajando constantemente con nosotros acá, haciendo fechas regionales, provinciales. Pero bueno, esta es una fecha especial del NOA, que vino gente de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, en su mayoría. Y la verdad que nos da un nivel importante a la provincia en este tipo de desarrollo de actividades acuáticas. Así que la verdad que es un trabajo importante, conjuntamente con la gente de aguas abiertas, que viene empujando mucho este tipo de actividades acá en la zona de los diques de La Ciénaga. Me encanta estar acá en el dique de La Ciénaga. Esto es un agradecimiento tremendo a la gestión de Víctor Hugo y de la agencia de los diques, que esto no sería factible si no tuviéramos tenido la apertura que estamos teniendo en estos últimos años, para que el deporte venga al dique, como está el tema de los callas, el tema de la natación, del triatlón. Y así que siempre con mucho agrado el poder disfrutar de este lugar, desde este lado, ¿no?, haciendo deporte. Bueno, como coordinador de aguas abiertas, bueno, es la primera vez. ¿Cómo se viene ya trabajando con esta actividad en Jujuy? Ya son varias las actividades que hicimos. Esta es la segunda vez que organizamos un NOA, pero durante el verano se hicieron provinciales, se hicieron tres fechas, se hicieron una fecha también de triatlón. Y bueno, como te decía, esto es así, porque gracias a la apertura que nos generó la agencia de los diques, y nos da tranquilidad, y nos da un placer enorme. Todos los que están nadando están seguros porque hay un grupo de guardavidas que están preparados para eso, hay gente que lo sabe hacer, y yo considero que los accidentes los minimizamos cuando le ponemos seguridad y cuando la gente que viene sabe, ¿no? Sí, la verdad que sorprende, digamos, este tipo de actividades que va creciendo día a día. Es una actividad de ecodeporte que en realidad incluye a la familia. Hay mucha gente de Tucumán, de Santiago, de La Rioja, de Salta, la verdad que muy participativo y como bien decías, inclusivo, ¿no? Un poco la felicitación para José María Miruela, de aguas abiertas que se han puesto al hombro, como hace tiempo esta parte, este tipo de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!